¡El zorrito! ¡Bien, espinele! ¡Vamos arriba! ¡Genio, genio! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien! A las pasas que yo soy, antes de continuar con esto, de un chico de información también, y a otra clásica, que me va a... ...de la rama del deporte, que fue la. ¡Soli Areal! A los que van a participar, de la bandera, nos van a participar esta tarde. ¡Vamos, Lucillo! ¡Vamos, Lucillo! ¡Vamos, Lucillo! Muy bien, muy bien. Vamos, Guzmán, muy bien.